Una partida con Karma, voy a ir con Orwell del Guardian, vamos a ir full AP. Si nos sale algún aumento para ir full super, vamos a ir super, pero la idea es ir full AP. Y a ver qué sale. Pero esto está un poco alto, lo voy a bajar a menos. 14, para que no sature tanto el volumen. Vamos a empezar. ¿Qué tiene Lilia? También esto, full AP. Hay que tener cuidado con la W de Yasuo acá. Hacemos así. Se come dos. Y ya tenemos a esto de nuevo. Y acá se come este de nuevo. Mole. Y a este lo deberíamos matar fácil. Voy a poner un escudito. Ahí. Listo. Ah, bueno. Bastante bien la primera ronda. De estas runas lo único que nos interesa es si nos toca la runa de AP cuando golpeamos con habilidades. Y ta, creo. Pero este primer golpe y cosecha oscura también está bueno. Porque tiramos así. Y creo que... Proqueamos el primer golpe también. Nunca voy a entender bien cómo funciona este... Este... Este objeto. O sea, esta pasiva. Pero la cosecha oscura nos viene bien. No, le arruiné eso. Qué mala suerte. Esto así, acá. Ahí. Vale. Listo. Muerto. Ah, casi. No, me muero. No, no podía. Estaba intentando curarme con la W pero no llegué. Lo malo de la cosecha oscura es que no... Como que no aumenta por nivel. Y... Tiene mucho CD. Para poder bloquearlo dos veces. Tienes que aguantar bastante la... La ronda para poder tirarlo dos veces. Eh, voy a sacar el Spotify. Cosa de que no se active ni nada. Que no debería pasar nada, pero bueno. Y vamos a subirnos toda la Q. Acá lo que queremos es... O podemos ir un daño e intentar que nos salga... Si nos salga un buen aumento al principio de reducción de habilidades. Podemos ir con botas de penetración mágica. Pero la idea es mejor esto. Estirar más veces la ult y la Q. Pues que al final nosotros hacemos prácticamente todo el daño con la Q. La W está ahí pero no la usamos mucho. Hay que tener en cuenta que cuando pegamos una habilidad... Se nos reduce 5 segundos el CD de la ulti. Y eso aplica también para las activaciones. Por ejemplo esto... Si lo activas del todo... Te reduce 10 segundos en total. Por los dos golpes que hace. A ver si podemos... Ahí. Bien. Ahí. Ah, qué mal. Vamos a curarnos acá. Qué mal, qué mal. Si le pegaba a ese le sacaba un montón de vida. Vean, le pegué a ese al Urgot. Ah, ahí le pegué el primer golpe. A ver si puedo ahí. Ese muere. Ese muere. Ese muere que te vería molir. Y yo me curo acá. Bien, bien, bien. Bastante bien estamos empezando. Sacando la partida de... Están en la ronda de Urgot y Lucian. Y acá, en general, a Karma le vienen bien todos los ítems. Que tienen acá. Desde... Cosechador nocturno. Luden. Lucian arma con mira. Uh, qué problema. Angustia de Liandry también. Yo creo que voy a ir con esta. Porque el... Brisscrank que va a AP... Va a ir a AP. Pero va a tener bastante daño. O sea, va a ser bastante tanque. Y los otros son bastante tanque también. Me gustaría ir con esto. No sé si es buena. Pero a mí me gusta ir con esa. Hay que intentar que no nos pegue el primer gancho del Brisscrank. A ver, cómo lo hacemos. Bien, bien, bien. Ahí ya le pegué. Un montón. A ver si puedo. Ah, no. Me muero. Va a estar complicada esta. Es muy complicado. El Lucian hace mucho daño. Uh. Ah, le voy a florear eso. No, le re... Tal vez lo mataba si no le roba la Q. Ah, que no me curo tanto. Sí, hace demasiado. El Brisscrank no es el problema realmente. Que tirarnos de una. A ver si podés. A ver qué nos toca. Revolución definitiva no sirve de nada con Karma. Porque tirar dos Q realmente no tiene tanto cede de la Q en late. Baile del duelista tampoco. Siente la ardor tampoco. Voy a hacer reroll. Uh, esta. Cuantenente de enlumbrarte. Uh, esta también. Críticos con la... No sé qué ir. Si críticos o esta para tener... Tirar la Q todo el rato. Voy a ir con esta. Quiero probar esta. Quiero probar a ver qué tal. Con esa nunca la probé. Sé que la otra es muy buena con Karma. Porque estás todo el rato tirándola. Habilidades. Pero... Quiero ver a ver. Si hago bastante daño, ¿no? A ver cómo... Cómo hacemos esto. Ah, va a ser complicada esta. Ah. No. No. No, muero. Muere. Bien, bien, bien. Bien, bien. Esa Lux nos vino re bien. Igual lo mataba seguramente. Pero nos vino bien. Y... A ver. Con esto me pongo un 35 de crítico. Con... Karma como vas a estar todo el tiempo de lejos. Esta también es buena. Porque ralentizás con la Q y con la W. Y... Pegás más daño siempre. Vamos a ir con esta, sí. Hacemos más daño todo el tiempo. Ya tenemos 6 cargas de la cosecha oscura. Contra estos hay que tener cuidado ahí un poquito. Tirando. Eso se lo tiro ahí. A ver qué tal. Ay, a ver qué tal. Cómo hacemos esto. Ah, me muero. No, me lo trajo para mí. Nada. Se me acercó mucho el trundle. Si no, la ganamos. ¿Qué vamos a ir acá? Creo que puedo ir con esta. 42. O 37. Realmente esta es buena también. Creo que voy a ir con esta para... No sé. No sé si quiero hacer Wurst o quemar. Voy a ir con esta. Voy a probar. A ir a hacer daño con una Q. A lo último vendemos esto y compramos Luden. Ahí. Ahí. Muerto. Ven. Y eso muerto Ah, esos son los peores Igual ya murieron Ah, maestro de dualidad No vale para nada Voy a cambiar A ver si me sale la hechicería aceleradora Esto está bueno Uy, voy a cargar un montón Sí, sí Está bastante bien esto Esto con... Bastante Re bien esto con Lilia P una E y le saca media vida a los enemigos Esa es Déjame pokear Quiero pokear Ah, muere Se haría morir Ah, me voy a curar Bien, muerto, muerto, muerto Hago muchísimo daño ya Ah, van 20 O sea, no han perdido ni una ronda No No perdieron ni Hay que intentar pokearles de lejos Voy a comprar esto Voy a vender esto Y esto Y esto Y esto Esto me va a dar crítico Tengo un montón De esto No sé si vieron cómo me enganchó el ¿Cómo me enganchó el Briskran? No tuvo sentido Eh, va a ser muy complicado ganarlo Eh... No sé qué vender O sea, vendo las botas y no sé qué comprar Esto tal vez para que no me enganche el Briskran O esta Sí, es muy complicado ganarle, la verdad Mira, sí La última le pego una Q Sí, mejor combo Es increíble el combo ese de Lucian Es golpe místico y Armas con mira Listo Lo que pego Si pego una Q Los deleteo El tema es que, claro Tenemos que ganar Las siguientes rondas también No tengo CDs Básicamente Tengo 400 Es como si estuviera en Urf Me pegué ahí 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 Muerte Ay, te quiero pegar pero es muy complicado Muerto Muerto, muerto, muerto Bien, bien, bien Si se compra un El GA Nos gana Pero si no se lo compra Deberíamos ganar Creo que estoy bien con estas Me voy a comprar toda la spotty Ah, estaría muy bien ganar la primera partida Me voy a comprar otro Estamos muy cerca de ganarlos O sea De última pudimos Jugarles bien Yo hago 93 de crítico tengo 1380 con una cosa Si no compran GA ganamos No compraron ni Sonya ni GA Deberíamos intentarlo ¿Cómo hacemos esto? No, ¿qué? Lo que No entiendo que acaba de pasar ahí Me apareció un delanada Bueno, no estuvo mal En el último a segundo lugar No, no, no